Estos partidos son completamente diferentes a lo que se juega en el torneo regular, obviamente y más siendo a 90 minutos nada más. Entonces, por lo que vimos, yo sí siento que va a ser un partido muy dinámico, un partido con mucha propuesta de las dos partes, pero nosotros estamos completamente, y como lo hemos hecho todo el torneo, enfocados en nuestro fútbol, en ser determinantes, en cerrar espacios, en proponer, en manejar el ritmo del juego y obviamente poder ser certeros desde el principio del partido para poder controlarlo después. Pues no es ventaja, pero simplemente uno es, bueno, hemos hecho muy fuerte el TCM a lo largo de la historia, a lo largo del torneo y Santos juega muy bien aquí. Entonces, fuera de eso también dejas a un lado el tener que viajar, el tener que moverte, avión, camión, etc. Entonces, trabajas toda la semana en la casa, estás en tu estadio, o te diría, estamos con la gente, pero bueno, por lo obviamente el COVID no se puede, pero de cierta forma sabes que estás aquí y la gente está contigo apoyándote desde casa. Entonces, no lo quiero determinar como ventaja, pero sí es determinante en cierto aspecto. Bueno, obviamente tener el balón, como ya lo mencionaba Pachu, que es un equipo dinámico, es un equipo que nos vino a jugar aquí, también tuvo bastante propuesta en la presión, en poder mantener nuestro ritmo de juego, que es bastante alto. Entonces, tener el balón, controlarlo, ser determinante en las jugadas, saber cuándo presionamos completamente, cuándo por ahí a lo mejor si el equipo tuvo varias jugadas seguidas, cuándo poder respirar para mantener el mismo nivel y el mismo ritmo. Entonces, pues más que eso es trabajar toda la semana, como lo menciono, seguir haciendo lo que venimos haciendo, que ha estado dando resultados, estar completamente enfocados, mentalizados, concentrados, todos los compañeros, todo el equipo, porque es un partido determinante y es un objetivo para nosotros el clasificar a la siguiente fase. Claro, digo, como lo menciono, desde el principio del torneo uno se planta objetivos, tanto personales como grupales, y dentro de los grupales siempre era clasificar. Obviamente este torneo, por las modificaciones que tuvo, te daba este, de cierta manera, colchón, que si no estabas dentro de los ocho podías alcanzar ahí un repechaje. Pero bueno, dadas las circunstancias y cómo se dio el torneo, fuimos no modificando, pero sí adaptándonos a las circunstancias dentro de la tabla. Finalmente creo que logramos nuestro objetivo más cercano, que era estar dentro de los primeros ocho, ya que matemáticamente estar dentro de los primeros cuatro no era posible, y obviamente ahora nuestro siguiente objetivo es pasar a la siguiente fase. Sabemos de la calidad, sabemos de la jerarquía que tiene Santos, y es lo que estamos intentando plasmar. Lograr este paso a la siguiente fase es, diría, un escalón, porque estamos pensando plenamente en el campeonato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!